Bueno pues amigos de TV5, continuamos aquí a la barca Jalisco, y bueno pues felices de la vida de saludar después de un año a unos grandes amigos y ellos son los chicos de la banda... Los Recoditos Así es muchachos, Samuel y el Fraquito, ¿cómo están? Encantados de la vida de estar dando cuenta por estos lados, mi reina, tenemos como tú dices un año, se venía para acá, esperando que la gente pues esta noche se divierta y se la pase increíblemente bien, ya las fechas de sembrina ya la gente como que anda entonadona, con tantas posadas, con tanta fiesta y pues esperemos que esta noche se diviertan y que se dechongan macizo Que se dechongan macizo con la música de la banda Los Recoditos como siempre, Fraquito un gusto saludarte Igualmente gracias por este espacio para el público, estamos muy contentos de una vez más de estar por acá, ya ha pasado un año y parece mucho, parece poco, pero la verdad estamos muy contentos de estar con el público Vemos que hay mucha gente allá afuera esperando a que salga la banda Los Recoditos, vamos a cantar todas las canciones que en este año hemos sacado de corte, ya son varias para todo nuestro público Y la última si no me equivoco que vienen promocionando es al rescate, con eso cierran lo que es el año 2016 Así es, así es, vamos a terminar con esa canción, ya ahorita hace algunas semanas estuvimos grabando lo que ya saldrá para el 2017, todavía es del disco que me está gustando Es el último corte que se llama, me está tirando el rollo, pero todavía en la radio todavía sigue funcionando la canción al rescate para que la gente la siga apoyando Y queremos aprovechar para dar las gracias a toda la gente que en todo este año 2016 y durante casi los 29 años de trayectoria de la banda Los Recoditos nos está apoyando año tras año Y pues encargarles lo más reciente que sale para enero si Dios quiere con tu video que se llama me está tirando el rollo Me está tirando el rollo, mira, y porque dicen, es cierto que esa canción a la mejor como, bueno me está tirando el rollo Dicen que la mujer ya es más lanzada con los caballeros que en usted los caballeros con las mujeres No, yo creo que sí, últimamente las mujeres con esa revolución femenina, este, está cambiando mucho el asunto No nada más la igualdad de pagar en las cuentas o los trabajos o cosas así, sino que también son más lanzadas, son más aventadas Este, saben lo que quieren, definen lo que quieren y van sobre de ello Tratándose de cualquier cosa, pues más tratándose de un hombre Lo hacen, lo hacen las canijas Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, pues es que si no se animan, ¿qué quieren que haga uno? Sí, ¿sabes qué? No, no es de ahorita, siempre ha sido, siempre ha sido eso Yo creo porque la mujer siempre te da la pauta para que te acerques o para que entables una conversación O la mujer te batea de volada, es diferente, la mujer es la que da ese paso con una sonrisa, con una insinuación, con lo que sea Pero ahora, pues es más, es más fácil detectarlo, como lo dice la canción exactamente Esta canción, pues es, es muy explícita en todo lo que dice la rola Y ojalá y le guste a nuestro público, es algo diferente a todo lo que hemos estado haciendo Y esperamos en Dios, de verdad, que les guste esta nueva onda de lavando los recorditos en cuestión de letras y de canciones Este año 2016 los chicos de lavando los recorditos, ahora sí como que le van a dar la bienvenida festejando el 2017 O trabajando más bien dicho, la bienvenida para el año 2017 o van a descansar o qué onda Fíjate, bendito Dios, el año 2016 fue un año muy productivo para lavando los recorditos Fue un año con muchísimo trabajo, muchísimas premiaciones, muchísimo andar de arriba abajo Muchísimo sin ver a la familia también, el sacrificio más grande que tienen los músicos Y bendito Dios, vamos a descansar, el último día que trabajamos es el día 23 de diciembre Llegamos el 24, la pura noche buena, a casita, a cenar, pegar una buena cenada y estar con la familia Vamos a estar, si no me equivoco, alrededor como unos 12, 13 días Volvemos a labores hasta el día 6 de enero Así es que vamos a aprovechar, mi reina, para recargar pilas A lo mejor vamos a ver más panzoncitos, otros más cachetoncitos Pero tú sabes, es pura fiesta, puro comer rico y más para allá para Sinaloa Los frijoles, puercos, la barbacoa, la sopa fría No hombre, no, o sea, muchísimas, muchísimas cosas Que para allá, ¿nunca ha sido para Sinaloa o sí? No, tenemos que ir a probar los platillos típicos de allá, ¿verdad Fraquito? ¿Cómo está el rollo? Oye muchachos, muchísimas gracias Yo me quedaría como siempre en Canta de la Vida de seguir platicando con cada uno de ustedes Estoy segura que este año 2017, si el 2016 fue pero super un año para la banda Los Recoditos El 2017 vienen muchísimas más sorpresas tanto para el público como para ustedes Esperemos en Dios que sí, estamos tratando de hacer lo mejor posible en cuanto a música Estamos adaptándonos al tiempo y a las situaciones que están sucediendo Como siempre lo ha hecho la banda Los Recoditos Vamos a preparar un disco para el 2017 Ya nos están llegando muchos temas y toda la onda Estamos en ese rollo En cuanto yo creo que salga el cuarto corte acá en México Ya vamos a estar bien de lleno sobre lo que va a ser el disco que saldrá en el 2017 Y pues hay muchas cosas para nuestro público Sobre todo música, buena vibra Y cosas bonitas que hacemos siempre arriba de los escenarios Y en todos lados donde andamos Así es muchachos y pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes Y para todas sus familias y para todo lo que engloba lo que es la banda Los Recoditos Muchísimas gracias, feliz navidad, feliz año nuevo para cada uno de ustedes Gracias mija, feliz navidad, feliz año nuevo para toda la raza Esperando que se la pasen increíblemente bien Denle besos a su familia, a sus vecinos, a los amigos, a papapaches, a sus hijos Díganles te amo hijo, te amo vecino, te amo prima, hermana, lo que sea Limar un poquito de las perezas si tienen algún problema con alguna persona Y pues que hasta el año 2017 sea un año próspero Sobre todo salud, amor y felicidad Súmale el dinero El dinero va y viene mi reina Primero que nada Bueno trabajo Con tener salud y trabajo y felicidad creo que es lo más importante Ya el dinero va y viene Y si no, mi hija comando frijolos es una feliz de todos modos No pasa nada Ándale Ahí está Flaquito un gusto saludarte ¿Qué les parece si los dejamos con la música aquí en la barca Jalisco de la banda? Los recorditos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hipnotizado me está gustando mírate a diario y tenerte y se repita que lo que estemos es amor y de tu piedra y que tu pie solo mis manos me está gustando que te estés volviendo parte de mi vida me está gustando